Un niño se puso su ropa para el frío y le dijo a su papá que era el pastor de una iglesia. Papá, estoy listo. Él le dijo, ¿listo para qué? Papá, es hora de ir afuera y repartir nuestros volantes. Hijo, está muy frío afuera y está lloviendo. El niño sorprendido dijo, pero papá, la gente necesita saber de Dios aún en días lluviosos. El niño desesperado dijo, papá, ¿puedo ir yo solo? Por favor. Su padre titubeó por un momento y luego dijo, hijo, puedes ir. Aquí tienes los volantes, pero ten mucho cuidado. Y así, el niño de once años se fue debajo de la lluvia, caminó todas las calles del pueblo repartiendo los volantes a las personas que veía. Después de dos horas, caminando bajo la lluvia con frío y su último volante, se detuvo en una esquina y miró a ver si había alguien a quien darle aquel volante. Pero las calles estaban totalmente solitarias. Entonces, él miró hacia la primera casa que vio, caminó hacia la puerta de enfrente, tocó el timbre varias veces y esperó, pero nadie salió. Finalmente, el niño se volteó para irse, pero algo lo detuvo. El niño se volteó nuevamente hacia la puerta y comenzó a tocar el timbre y a golpear la puerta fuertemente con los nudillos. Él seguía esperando. Algo lo aguantaba ahí frente a la puerta. Tocó nuevamente el timbre y esta vez la puerta se abrió suavemente. Salió una señora con una mirada muy triste y suavemente le preguntó, ¿Qué puedo hacer por ti, niño? Con los ojos radiantes y una sonrisa que le cortaba las palabras, el niño dijo, Señora, lo siento si la molesté, pero solo quiero decirle que Dios realmente la ama y vine para darle mi último volante y que habla de Dios y su gran amor. El niño le dio el volante y se fue. Ella solo dijo, Gracias, hijo. Que Dios te bendiga. El siguiente domingo por la mañana, el pastor estaba en el púlpito. Cuando comenzó el servicio, preguntó, ¿Alguien tiene un testimonio que quiera compartir? Suavemente, en la fila de atrás de la iglesia, una señora mayor se puso de pie. Cuando empezó a hablar, una mirada radiante y gloriosa brotaba de sus ojos. Nadie en esta iglesia me conoce. Nunca he estado aquí. Incluso todavía el domingo pasado no era cristiana. Mi esposo murió hace un tiempo atrás y me dejó totalmente sola en este mundo. El domingo pasado fue un día particularmente frío y lluvioso y también lo fue en mi corazón. Ese día llegué al final del camino y no tenía esperanza alguna, ni ganas de vivir. Entonces tomé una silla y una soga y subí hasta el ático de mi casa. Amarré y aseguré bien un extremo de la soga a las vigas del techo. Entonces me subí a la silla y puse el otro extremo de la soga alrededor de mi cuello. Parada en la silla, tan sola y con el corazón destrozado, estaba a punto de tirarme cuando de repente escuché el sonido fuerte del timbre a la puerta. Entonces pensé, esperaré un minuto y quienquiera que sea se irá. Esperé y esperé, pero el timbre de la puerta cada vez era más insistente. Luego la persona comenzó a golpear a la puerta con fuerza. Entonces me pregunté, ¿Quién podrá ser? Jamás nadie toca mi puerta, ni vienen a verme. Solté la soga de mi cuello y fui hasta la puerta mientras el timbre seguía sonando cada vez con mayor insistencia. Cuando abrí la puerta, no podía creer lo que veía en mis ojos. Frente a mi puerta estaba el más radiante angelical niño que jamás había visto. Su sonrisa, ¡Oh! Nunca podré describirla. Las palabras que salieron de su boca hicieron que mi corazón muerto hace tanto tiempo volviera a la vida cuando dijo con voz de querubín, Señora, solo quiero decirle que Dios realmente le ama. Cuando el pequeño ángel desapareció ante el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada palabra del volante. Entonces fui al ártico para quitar la silla y la soga. Ya no las necesitaba más. Como ven, ahora soy hija feliz del Rey. Como la dirección de la iglesia estaba en la parte de atrás del volante, yo vine personalmente a decirle gracias a ese pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida de una eternidad en el infierno. Todos empezaron a llorar en la iglesia. El pastor bajó del púlpito hasta la primera banca de enfrente donde estaba sentado el pequeño ángel, tomó a su hijo en sus brazos y lloró incontrolablemente. Probablemente la iglesia no volvió a tener un momento más glorioso. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. No permitas que este mensaje muera de frío después de ver este video. Pásalo a otros. Recuerda, el mensaje de Dios puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien cerca de ti. Dios te bendiga.